Bueno, la gente está buscando el cómo. Cómo me llevo mejor con mis hijos, cómo mejoro mi pareja, cómo resuelvo mi ataque de pánico. Y la idea de este encuentro es poder dar en igualdad algunas ideas prácticas de cómo poder estar un poco mejor. Cómo resolvemos las cosas que nos pasan. Descubrir o redescubrir que tenemos una caja de recursos internos extraordinarios todos. Todos usamos unos recursos para atravesar crisis que si las contásemos haría llorar a más de uno. Bueno, ¿cómo las atravesamos? Usamos ciertos recursos. Y la idea es, en esta charla, prender la luz y mostrar esos recursos que ya tenemos. ¿Se puede salir adelante entonces? Siempre. Siempre podemos construir para adelante, transformar el error en crecimiento. Capablanca, un campeón de ajedrez cubano, decía un partido perdido me enseña más que 100 ganados. Entonces, aprender del error, transformarlo en crecimiento. Todos nos hemos equivocado, hemos pasado momentos difíciles, pero tenemos esa caja de recursos internos, esas fortalezas. No hay que perder de vista. Yo siempre digo en las charlas, yo no vine a darte una herramienta, vine a prender la luz para que vos veas las herramientas que ya tenés. Muy bien. En la Cámara de Representantes, los legisladores pusieron en auge esto de la igualdad del hombre y la mujer y más que nada representa a Misiones esto con una ley, ¿no? Y está muy bueno eso de poder unirnos, llevarnos bien, entendernos, complementarnos, escucharnos, salir de la lógica ganar-perder, salir de la lógica de la pulseada, ver quién tiene más poder, quién define la escena y el poder unirnos es la clave del éxito. Todo logro es logro de equipo. Nadie llega a la cima solo, se llega en equipo. Entonces, cuando nos unimos con ese objetivo, nos va bien a todos. Bueno, también, ¿y de esto qué se trata de estas 30, digamos, formas, estos 30 métodos, digamos, para no bajar los brazos, para no rendirse a esas cuestiones, digamos, ¿con qué tienen que ver más con lo personal, con lo grupal, con lo que uno puede aprender de manera institucional o individual? Digamos, ¿cuál es? Sí. Bueno, voy a hablar de algunas fortalezas que tenemos y vamos a hablar de la baja estima, cómo transformar un pasado difícil, una mamá que me abandonó, un papá que me pegaba, ¿qué hago con mi historia difícil? Vamos a hablar cómo tomar buenas decisiones, voy a hablar también algo sobre la pareja, recursos que todos tenemos. La mejor manera, el cambio siempre empieza por nosotros. A veces un problema complicado tiene una solución sencilla. Y lo que necesitamos no es un gran cambio, es un pequeño cambio. Decimos en psicología, lo mínimo es lo máximo. Un pequeño cambio puede ser como una bolita de nieve que la soltás de la cima y va trayendo una catarata de cambios. ¿Y esa cuestión que por ahí a lo mejor que se dice que uno de chico lo ve o lo vive y también después lo hace de grande? Bueno, es mentiras que los cinco primeros años determinan nuestra vida, es falso. ¿Nos influyen? Obvio. ¿Nos marcan? Sí, pero no nos determinan. Nosotros tenemos un don muy lindo que se llama libertad. Yo puedo construir una nueva historia. Siempre podemos escribir un capítulo nuevo en nuestra historia. Entonces, hay personas que fotocopian y repiten lo malo que les pasó, hay personas que hacen lo contrario y de esa manera siguen enganchados, y otras personas que dicen, no, yo voy a construir una nueva historia, tengo los recursos para hacerlo. Y todos conocemos gente que ha venido de la pobreza y ha logrado armar un trabajo, etc. Gente que ha visto a sus papás llevarse muy mal y han armado una linda familia. Es decir, que tenemos la posibilidad de construir. ¿Qué es lo que más nos cuesta cambiar? Eso, que nos cuesta cambiar, porque nosotros nos gusta repetir, el pajarito es el mismo nido hace millones de años, nosotros las casas las vamos mejorando. Nos gusta repetir lo que ya sabemos. Vivimos el 90% del día en piloto automático. Hablamos lo mismo, cómo te va, bien, bien, los chicos bien, vos bien, todas las cosas bien. Más o menos nos quejamos de lo mismo, más o menos pensamos lo mismo, vamos a los mismos lugares con los mismos amigos. Nos cuesta salir de la zona de confort, nos cuesta el pensamiento creativo, lo nuevo, lo distinto. ¿Por qué? Porque eso nos despierta. Entonces, siempre el crecimiento está por afuera de la zona de confort, por afuera de lo conocido, por afuera de lo que repetimos. Entonces, animarnos a experimentar cosas no va a ser el proceso de crecimiento. ¿Qué tiene que pasar para que eso ocurra? Bueno, a veces tiene que pasar una muerte y salimos del piloto automático. A veces tiene que pasar una pérdida, perdí el trabajo, mi pareja me dejó. Una crisis nos despierta y entonces uno empieza a reflexionar. La otra vez estuve en Corrientes, hablándole a unas 1.200 personas sobre duelo, que habían perdido un ser querido. Yo les preguntaba, ¿qué prioridades cambiaron a partir de esa pérdida? Todos levantaron la mano, cambiaron las prioridades. Esto me importaba, ahora no me importa. Esto no me importaba, ahora le doy valor a los afectos. No le doy tanto valor a esto otro. Esas crisis, desde las más duras hasta las pequeñas, nos hacen despertar y decir, tengo todos los días que pensar que es importante. Sabés que los médicos tienen un método, se llama triage. Triage quiere decir en francés clasificar. Cuando hay una guerra, el que se muere le ponen banderita negra, se muere. El que tiene que atenderlo ya, banderita roja. Y el que puede esperar banderita amarilla. Entonces cuando yo escuché eso, dije, todos los días nosotros tenemos que poner banderita. Hay cosas que no valen la pena, otras que hay que priorizarlas y otras que pueden esperar. No todo es banderita roja, no todo es banderita negra y no todo es banderita verde. Entonces, saber priorizar qué quiero, hacia dónde dirijo mi vida, qué me gustaría lograr los próximos años. Dejar de correr para adelante. Hay gente que huye para adelante y no sabe bien a dónde. Entonces, parar la pelota, mirar para adentro y entonces poner las banderitas y decir qué es lo importante para mí. ¿Qué es? ¿Hacia dónde estoy? Más o menos, tener un poquito claro y entonces poner bien las banderitas. ¿Esto se puede implementar a nivel país, digamos? Y a nivel humano, te diría, porque todos nosotros tenemos un cartelito invisible que dice estoy en construcción. Todos nosotros estamos en crecimiento, nadie llega a ningún lado. Cuando alguien dice me recibí, en realidad no llego a nada. Siempre estamos aprendiendo, creciendo. Y esa capacidad de abrirnos a seguir creciendo es lo que nos mantiene vivos. Y la capacidad de soñar, ¿no? Yo siempre digo en las charlas, prohibido jubilarse psicológicamente. Siempre hay que tener vitalidad, proyectos, algo. Tener 70 años. La otra vez le hablé a unas 500, 600 personas entre 70 y 80 años. Y entonces yo le decía, ¿qué sueños tenés? Y levantaban, yo quiero aprender salsa, yo quiero viajar, yo quiero esto. Los felicité. Digo, ustedes están más vivos que otra gente que tiene menos edad, pero que se murieron antes de morirse. Entonces tener proyectos, tener vitalidad y llevarnos bien con el otro es fundamental para una vida más plena. Usted, justo que habla de edad, ¿hay un rango en donde por ahí se afecte de mayor manera, digamos, este tipo de dificultades, de no saber para dónde va, cómo afrontar sus problemas? En los jóvenes, por ahí no sé si se da mucho en... Sí. La dificultad está en la que uno se pone. Mirá, la otra vez me decía una chica, me dice, oh Bernardo, vos hablás de tener sueños. A mí me hubiese gustado estudiar, pero yo ya está, ya se me fue el tren. Le digo, ¿qué edad tenés? 32 años. O sea, esta chica se encerró, le digo, pero vos sos tu propia carcelera. Se encerró, que en 32 años ya estaba vieja para estudiar. Entonces, Gerny Ford decía, si crees que puedes, tienes razón, y si crees que no puedes, tienes razón. Entonces, a veces uno se arma unas prisiones, unas encerronas mentales y queda atrapado en eso. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no? Si otro pudo, ¿por qué yo no? ¿Qué es lo que determina la edad? Hoy, por ejemplo, antes, años atrás, 60 años ya estabas viejo. Ya eras abuelo, así tipo con bastón. Hoy, 60 años, estás en la plenitud. No sos anciano, no estás en la cuarta, quinta edad o adulto mayor, como se llama ahora. Es decir, estás en la plenitud. La vida se ha estirado, las capacidades se han mejorado. Entonces, siempre hay que mantenerse con proyectos.